Capítulo 2 Congregaos y meditad, gente no amable, antes que para el decreto, y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada, y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en el mediodía, y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Cheretín. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. Y será la parte de la mar por moradas de cabañas de pastores y corrales de ovejas. Y será aquella parte para el resto de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán a la noche, porque Jehová su Dios los visitará y tornará sus cautivos. Yo he oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo, y se engrandecieron sobre su término. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi gente los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque enervará a todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinará a él, todas las islas de las gentes. Vosotros también los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el aquilón, y destruirá a la sur, y pondrá a Nínive en asolamiento y en secadal como un desierto. Y rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias de las gentes. El onocrótalo también, y el erizo dormirán en sus umbrales. Su voz cantará en las ventanas, asolación será en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue en asolamiento, en cama de bestias. Cualquiera que pasare junto a ella silbará, meneará su mano.